Te felicito, ya tuviste tu primer lanzamiento de negocio, espero que haya sido súper exitoso y ya sabes, en tu primer lanzamiento de negocio no se te conectó nadie, tranquilo, mira el video de cómo aprender a invitar, agarra tips de ese video y automáticamente agenda tu primer o segundo lanzamiento, que significa tu segunda presentación que va a ser tu primer lanzamiento y vamos a agendar otras de 5 a 10 personas a esa reunión. Ahora, si te conectaron los 5, súper bien, continúa haciendo lo que ya te funcionó. Yo siempre he dicho en la vida, ¿para qué cambiar lo que nos sirve? Si te está funcionando como estás invitando, lo más importante es que uno sea natural con las personas que uno contacta, entonces te felicito. El siguiente trabajo que vas a tener que hacer es seguir agendando tu siguiente segundo y tercer presentación privada con 5, de 5 a 10 prospectos o 10 invitados por reunión. Entonces, de una vez ya terminaste tu primera reunión, súper bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a andar a las siguientes dos reuniones, ¿ok? Y esas siguientes dos reuniones intenta de que sucedan en un apso máximo de 48 horas. Si tú empiezas a ver a tus mejores 15 prospectos, en tus primeras horas vas a ver que tu negocio va a despegar de una velocidad que tal vez no lo hubieras esperado. Entonces, es importante que ya de una vez saca la lista que hiciste y agenda otras 5 personas para hoy dentro de unas horas o para mañana dentro de unas horas. Y agenda otras 5 más para pasado mañana dentro de unas horas. Y te voy a decir algo, si ya empiezas a hacer eso y comienzas a ver resultados, ya para la cuarta, quinta presentación ya puedes comenzar a hacer la presentación a medias con tu patrocinador o con la persona que te ayuda y te puedes comenzar a apoyar de las presentaciones que tenemos en el sistema. Recuerda que todos los días tenemos presentación a las 12 de mediodía, ahora Costa Rica, Centroamérica, 1 de la tarde hora Colombia, Perú, México, dependiendo del tiempo México que esté en el zona horaria y a las 7 de la noche hora Centroamérica, 8 horas Colombia, Perú, México, dependiendo también la zona horaria que esté México, ¿verdad? Entonces, revisa con tu país, estás en Argentina, Chile, Ecuador, donde sea España, ¿cuál presentación te sirve más? Y también puedes comenzar a apoyar tus presentaciones para conectar al resto de prospectos que tienen tu lista. Pero recuerda, es importantísimo, que a los primeros prospectos que tienes, los veas en lanzamientos privados porque eso te va a dar un mayor nivel de éxito en el negocio. Te veo en el siguiente video.